Hola, ¿qué tal? Yo soy Mikey Gertúa y bienvenidos a la segunda parte del Secreto del Secreto. Los conocimientos que voy a transmitirles en este video valen más que su peso en oro. Y aclaro que al compartirlos no intento obtener el crédito de ellos, simplemente voy compartiendo lo que voy aprendiendo. Vamos a ver cómo funciona la mente consciente y la mente subconsciente. Para entender por qué a veces no obtenemos los resultados que buscamos, la mejor explicación la encontré en el curso 6 Minutes to Success de Bob Proctor. Los que vieron la película del Secreto ya están familiarizados con él. Les voy a leer un poco de cómo lo explica él. Somos triseres. Vivimos y pensamos simultáneamente en tres niveles de entendimiento y comprensión. Somos seres espirituales. Tenemos un intelecto. Vivimos en un cuerpo físico. Hay que aprender cómo alinear esas tres partes. Se le llama integridad. Cuando tus pensamientos, sentimientos y acciones están en sincronía. La mayoría de las personas piensan una cosa, sienten otra y hacen algo totalmente distinto. El mejor ejemplo de esto, las mujeres. Es un chiste machista, pero cualquier persona que haya estado en una relación que terminó dolorosamente estaría de acuerdo en que su pareja y probablemente ellos también pensaban de una manera, sentían totalmente distinto y sus acciones no iban de acuerdo a lo que sentían o a lo que decían que sentían. Es una de las mayores razones de rompimiento de relaciones tanto sentimentales como familiares, como profesionales y laborales. Hay personas que dicen pensar positivamente, pero constantemente padecen de enfermedades. Eso no es estar en sincronía. La medicina tradicional, en la mayoría de los casos, ayuda a curar el síntoma, más no la raíz de la enfermedad. Toda enfermedad tiene su origen emocional. Si nos sentimos mal, pensamos mal y por lo tanto creamos mal. El problema es que nadie ha visto la mente, porque la mente no es una cosa, es una actividad. Muchas personas al hablar de la mente se imaginan el cerebro, pero el cerebro tiene de mente lo mismo que la uña, por ejemplo. El cerebro es un conmutador electrónico. Al activar células cerebrales alteras el nivel de vibración de parte o todo tu cuerpo. Al activar nuestras células cerebrales, cambiamos nuestra vibración y cambiamos lo que atraemos. El cerebro es solo parte de la mente. La mente es un movimiento y el cuerpo es la manifestación de ese movimiento. Recuerden que en el primer video les comenté que la ley de movimiento es una ley primaria y la ley de atracción es una ley secundaria. Nuestra creación origina de este movimiento que emite una frecuencia a la cual la ley de atracción reacciona. Como nadie ha visto la mente, el doctor y psicólogo Dr. Thurman Sleet creó una imagen representativa de la mente. Este monito. El círculo grande es la mente, el círculo pequeño es el cuerpo. El cuerpo es el instrumento de la mente. La mente consciente opera muy distinto a la mente subconsciente. La mente consciente tiene conectada como antenas cinco factores sensoriales. Vista, oído, olfato, gusto, tacto. Del exterior se nos alimenta información. Nos guiamos por lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos y sentimos con el tacto. Así es como me estoy comunicando con ustedes en este momento a través de este video. Tenemos mucha información entrando y algunos le llaman pensar. Eso no es pensar. Es actividad mental. Tu mente consciente tiene la habilidad de aceptar o rechazar cualquier información que le llega. Hay un poder que se filtra a tu mente consciente. Fluye hacia ti y a través de ti. Al infiltrarse en tu mente consciente tienes una lección. Puedes crear información o puedes obtener información del exterior. Todo esto sucede en la mente consciente, la cual no hará mucho por cambiar tu vida. Es la mente subconsciente donde todo el cambio sucede. Tu mente subconsciente no tiene la habilidad de rechazar. Aceptará todo lo que le des. Y esto lo puedes utilizar a tu favor. Entonces, creas imágenes en tu mente consciente. Las imprimes en tu mente subconsciente. Y esas imágenes son entonces expresadas con y a través del cuerpo. El cuerpo se pone en acción y produce resultados. En resumen, tenemos la habilidad de originar una imagen. Podemos sembrar esa imagen en la mente subconsciente. Y esa idea será expresada en acción y producirá resultados. Pero el deseo ardiente por lograr algo es el detonante que libera la energía para que fluya. El cuerpo es una estructura molecular, una masa de energía en un estado de alta vibración. Lo hemos visto muchas veces. El ser humano inventó una palabra para describir nuestra conciencia de este estado de vibración. Y esa palabra es sentimientos. Si le preguntas a alguien, ¿cómo estás? Quizá te responda algo como, me siento deprimido. No te va a responder, estoy consciente de estar emocionalmente involucrado con una idea negativa y por lo tanto he cambiado a un estado de vibración negativa que sé que me atraerá situaciones similares. Por supuesto que no te va a contestar eso. Pero eso es lo que está sucediendo. Al lograr comprender esto y nos percatamos de que no nos sentimos bien, podemos cambiarlo. Lleva un poco de práctica, claro, pero puedes hacerlo. De verdad somos responsables de cómo nos sentimos. Permitimos que otras personas nos alteren, pero no tenemos que permitirlo. No tenemos que reaccionar, podemos simplemente responder. Escucharlos y decir, respeto tu opinión, pero la mía es distinta. A la mente consciente también se le conoce como mente intelectual y al subconsciente como mente emocional. Cuando creas una idea que quieres lograr, por supuesto, debes involucrarte emocionalmente con esa idea para hacerlo realidad. Lo que llamamos deseo ardiente. El autor, Napoleón Hill, fue la primera persona que publicó en un libro abiertamente la ley de atracción en los años 30. El libro se llama Piensa y hazte rico. No, no es Albur, en la traducción le hubieran puesto Piensa y prospera, porque a eso se refiere, piensa y prospera, pero pues se llama Piensa y hazte rico. Cada quien. Pero él habló de la importancia de involucrar los sentimientos y desear algo con todo tu ser para que tenga suficiente energía para atraer lo que estás deseando hacia ti. Es el deseo ardiente el detonante. Pero hay personas que tienen una idea, se involucran con esa idea emocionalmente, pero no sucede. ¿Por qué? Es porque tu mente subconsciente ha sido programada. Así es. Fue programada al nacer, es más, fue programada antes de nacer. Esta representación, de verdad que vale más que su peso en oro. Cuando te cae el 20 que tu comportamiento, lo que sea que estás haciendo, no es más que una expresión de lo que está sucediendo adentro. He aquí la paradoja. Puedo pensar en algo positivo, lo imagino sucediendo, pero estoy obteniendo malos resultados. Me imagino ganando más dinero, pero solo atraigo más deudas. Estudio el material, pero no sucede. Lo que está sucediendo es que tu mente subconsciente está programada con algo llamado paradigmas. Así en letras enormes. Paradigmas. Nos cuestan tiempo y dinero. Y más. El mejor ejemplo que encontré de un paradigma fue en la página web de la psicóloga argentina Laura Fischendler. Resulta ser que un grupo de científicos tomaron cinco monos o changos, como las quieras llamar, los pusieron en un cuarto y una escalera y arriba de la escalera un bonche de plátanos o de bananas. Cuando el primer chango subió a la escalera a tomar un plátano, los mojaron con una manguera de alta presión, no al chango que se subió, a los que se quedaron abajo. Y así repetidas veces, hasta que tomaron el hábito que cuando un chango se subía a la escalera, los otros le ponían una paliza y lo bajaban porque los iban a mojar a ellos. Cuando ya habían adquirido este hábito, reemplazaron un chango por uno nuevo. Ese nuevo chango inocentemente al ver los plátanos subió a la escalera y le tocó una paliza. Entonces reemplazaron el segundo chango. El primer chango no conocía el castigo del agua porque lo alcanzaron a bajar antes de llegar hasta arriba. Pero al reemplazar el segundo chango, quien también inocentemente subió a la escalera, el primer chango que habían reemplazado gustosamente participó en la paliza del segundo chango. ¿Por qué? Porque a él se lo habían fregado, entonces él también se iba a fregar al otro. Y así los fueron reemplazando hasta que no quedaba un solo chango de los cinco originales. Y seguían con la tradición. Ninguno conocía el castigo del agua. Pero al que se subía a la escalera, le tocaba una paliza. ¿Por qué? Porque simplemente así eran las cosas ahí. Ese es un paradigma. Son hábitos que se nos fueron heredados de generación en generación y muchas veces no tienen fundamento. Un ejemplo de un clásico paradigma de toda Latinoamérica es No camines descalzo porque te va a dar un resfriado. El resfriado es una infección viral. Los virus no entran por los pies. Pueden entrar por otros lados, pero no por los pies. El autor más reconocido en paradigmas, Joel Barker, dijo Para poder moldear tu futuro, debes estar dispuesto y ser capaz de cambiar tu paradigma. El paradigma está controlando tus resultados. Es por eso que muchas personas han intentado aplicar la ley de atracción y no han visto resultados. Hay algo dentro de ellos que los está boicoteando. En pocas palabras, tus paradigmas están limitando tu percepción, tu lógica, tu productividad, tus finanzas, etc. En el pasado, un paradigma dictaba que la tierra era plana. Era inimaginable que alguien pudiera vivir debajo del mundo. Otro paradigma decía que para el hombre era imposible volar. La gravedad no lo permite. Pero los hermanos Wright rompieron el paradigma con su invento del avión. Ellos cambiaron la lógica. Yo podría decirte en este momento que tú puedes convertir tus ingresos anuales en ingresos mensuales. Es decir, ganar en un mes lo que normalmente ganas en un año. Y mientras te agrada la idea y te gusta pensar en esa posibilidad, al menos que te involucres emocionalmente con esa idea, tu mente consciente lo va a rechazar. ¿Por qué? Porque tus paradigmas preprogramados te hacen dudar de que es posible. Por dentro no crees porque no ves la manera en que podría suceder. Pero nunca debes concentrarte en el cómo. El cómo es la tarea del universo. Debes concentrarte en el resultado final. Cuando tú tratas de ver de dónde vienen las cosas, boicoteas el proceso porque no ves la posibilidad de obtener el dinero para lograrlo. Algo que se me quedó muy grabado en un curso es que el universo tiene infinidad de maneras de darte lo que quieres y solo una involucra el dinero. Cuando tratas de ver de dónde vendrá el dinero, estás limitando al universo. No limites el universo. Concéntrate en el resultado final. Y hasta que rompas con esos paradigmas, cambiando tu programación a través de la repetición constante y la feina movible, lo vimos en el video pasado, podrás presenciar la manifestación de tu idea. Aprendiendo a cambiar nuestra programación, aprendemos a cambiar nuestros resultados. Debemos de dejar de pensar en las limitantes y concentrarnos en producir ideas y encontrar formas para alcanzar nuestras metas y concentrarnos en el resultado final. Dejar de pensar en razones de por qué no se puede y pensar en maneras para hacer lo posible. ¿Cómo cambiamos nuestra programación? Entendiendo de dónde vienen los paradigmas. Al nacer, no llegamos con facultades conscientes. Estas se forman más o menos a partir de los 3 años de edad. Nacimos programados genéticamente, por supuesto, pero inmediatamente después viene la programación ambiental. Así es como están los bebés, sin mente consciente y el subconsciente está totalmente expuesto. Puedes ponerle cualquier cosa. Es la etapa en la que los papás deben tener más cuidado de lo que hablan frente al bebé. Quizá piensan, no importa si peleamos frente al bebé, no puede entender. Quizá conscientemente no puede entender, pues no tiene consciente. Pero en ese momento los papás están programando. Es como una computadora en blanco. La peor manera de llamarle la atención a un niño pequeño es con frases como, bueno, tú no entiendes, eres tonto, no haces caso. Pues están creando paradigmas y cuando ese niño entre a la escuela quizá no le vaya muy bien porque su paradigma le hace pensar que no es muy inteligente. Seguramente en este momento muchos le están llamando a sus papás y diciendo ¡Ya ves! Es tu culpa que no me fue bien en la escuela. Pero realmente depende de nosotros cambiar esos paradigmas. El ambiente en el que el bebé está creciendo le está alimentando ideas, conceptos, pensamientos, imágenes a través de la repetición constante, directo al subconsciente todo el día, todos los días, toda la semana, todo el mes, todo el año. Y cuando ese bebé llega a los 3 o 4 años de edad que comienza a pensar ese bebé ya está programado para pensar como las personas que lo rodean. Si las personas con las que creció el bebé creían en la educación superior seguramente ese bebé crecerá a cursar una carrera. Si esas personas nunca tenían dinero, vivían en pobreza y con muchos problemas probablemente ese bebé crecerá a una vida muy similar. ¿Qué sucede cuando ese bebé comienza a pensar por sí mismo? El paradigma controla la vibración, controla las acciones que producen los resultados. Aquí ya tenemos al bebé con los paradigmas y las habilidades de conciencia desarrollados. ¿Tiene la habilidad de pensar? ¿Hay un poder fluyendo a través de él? ¿Qué pensará? ¿Tendrá pensamientos que están en armonía con esos paradigmas? Así es. Y Latinoamérica tiene tantos paradigmas que nos han mantenido en el tercer mundismo porque nos enseñaron que así eran las cosas. Crecimos con la creencia de que salimos a trabajar por dinero. No debes trabajar por dinero, debes trabajar por satisfacción. ¿Pero sabías que trabajar es una de las peores maneras de hacer dinero? Cualquier adulto mayor escuchando eso me diría que es una aberración. Pero el intercambio de tu tiempo por dinero está limitado a la cantidad de tiempo que puedes permanecer ahí trabajando. Lo voy a repetir. El intercambio de tu tiempo por dinero está limitado a la cantidad de tiempo que puedes permanecer ahí trabajando. Por lo tanto, tu ingreso está limitado. Tú puedes ganar dinero mientras duermes. Muchas personas dirían, eso es una locura, porque su paradigma no les deja creer que eso es posible. Un cliente millonario me dijo algo que se me quedó muy grabado. El mejor negocio es aquel que te produce dinero mientras tú estás haciendo otras cosas. Un ejemplo de este concepto es tener un producto en tiendas. Tú puedes estar jugando golf y haber ganado dinero porque mientras jugabas algunos productos se vendieron. Claro, no necesariamente tienes que brincar a lo grande, meter productos en tiendas de supermercados. Pero, por ejemplo, tener tamales a consignación en la tiendita de la esquina cumple perfectamente con este concepto. Te puede generar dinero mientras tú estás trabajando en otros proyectos. Y la gente adinerada tiene algo en común. Múltiples entradas de dinero. Si pones atención, la mayoría no va simplemente a un trabajo de 9 a 5, por ejemplo, y tiene un sueldo y ya. Todos tienen múltiples entradas de dinero. Hay personas que ganan más dinero mientras duermen de lo que pueden gastar mientras están despiertos. Otros ejemplos son los artistas que ganan regalías de canciones o autores que ganan regalías de libros. Las posibilidades son infinitas. Es solo cuestión de ponerte a pensar en ideas nuevas, en poner a un lado los paradigmas, bloquear lo que te hace pensar que no es posible, lo que podría limitarte a ti, y solo pensar en las posibilidades. Es solo cuestión de romper con los paradigmas e involucrarte emocionalmente con tus sueños. Y lo maravilloso de esto es que no está limitado solo a personas que pudieron cursar una carrera. Todos tenemos la misma herramienta, nuestra mente. No importa si la economía en tu casa no te permitió estudiar. Si puedes romper con los paradigmas, tienes dedicación y tienes constancia, lo puedes lograr. Pero claro, si te quedas sentado quejándote de la economía y de que el dinero no alcance de los gobernantes, no va a suceder nada. Como lo dije anteriormente, los paradigmas son hábitos de otras personas que se han transmitido de una generación a otra. Los paradigmas controlan el comportamiento. Tú puedes pensar en algo conscientemente, pero inconscientemente estar controlado por la idea opuesta o por un pensamiento de por qué no puedes lograrlo. ¿Cómo podemos comenzar a cambiar nuestros resultados? Comenzando por romper los paradigmas negativos que nos limitan a través de la repetición constante y la visualización de lo que quieres lograr. Aférrate a tu sueño y conviértelo en un deseo ardiente, como lo dijo Napoleón Hill. Cuando dudes, aférrate aún más. Hay una herramienta que puedes utilizar para atraer lo que quieres que se le llama afirmaciones. Puedes crear una frase de algo que quieres lograr y repetirla mil veces al día, todos los días, durante mínimo tres meses. Por ejemplo, Estoy muy feliz y agradecido de que gano suficiente dinero para cubrir todas mis necesidades y aún así poder ayudar a otros. Estoy muy feliz y agradecido de que gano suficiente dinero para cubrir todas mis necesidades y aún así poder ayudar a otros. Estoy muy feliz y agradecido de que gano suficiente dinero para cubrir todas mis necesidades y aún así poder ayudar a otros. Y así lo repites y lo repites y llegará el momento en el que se imprimirá en tu subconsciente, cambiará la vibración de tu cuerpo y comenzarás a atraerlo. Pero si bien estamos acostumbrados a sentirnos como personas físicas más que como seres espirituales, ¿qué podemos hacer para empezar a desarrollar la mente? Todos hemos escuchado la frase Mente sana en cuerpo sano. Está comprobado científicamente que el ejercicio te ayuda a aclarar la mente. Si ahorita te sientes viciado por pensamientos negativos de por qué no puedes lograr las cosas, puedes comenzar por mejorar tu condición física. Eso ayudará a aclarar tus pensamientos. Una vez que definas bien lo que quieres lograr, puedes utilizar las afirmaciones para, a través de la repetición constante, reemplazar la programación antigua por la nueva programación, cambiar la vibración de tu cuerpo y por lo tanto cambiar lo que atraes. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video. Espero que esta información les sirva tanto a ustedes como me sirvió a mí muchísimo. Y los espero en el tercer y último video del Secreto del Secreto donde vamos a hablar de la importancia de la gratitud y la generosidad para atraer abundancia. Gracias.